Buenas, en este vídeo vamos a aprender a usar el Publisher, que es uno de los software que nos facilita Microsoft, Microsoft Office, en todos vuestros ordenadores seguramente lo tengáis. Es bastante útil para poder hacer diseños de cualquier tipo, mucho más útil que Word, que se hace muy costoso mover imágenes y ciertas cosas. Y bueno, vais a ver que su uso es muy similar. Lo primero que tenemos que hacer es elegir el tamaño de la página que queremos hacer. Esto sería un A4 en formato horizontal y lo vamos a cambiar a unas dimensiones que serían las de A6, que es en el que vamos a hacer nuestro tarjetón. Entonces, evidentemente nos vamos a formato, no, perdón, en archivo, configuramos página. Y entonces, ya que A6 no viene por defecto, entre las opciones que nos ofrece el Publisher, pues vamos a ponerlo aquí. Aquí el A6, si no me equivoco, es 14,8 centímetros por 10,5. Le pongo la coma. Le damos a aceptar y ya hemos cambiado el formato. ¿Veis aquí que pone 14,8 por 10,5? Podríamos, en vez de hacer horizontal, si nuestro diseño nos gustaría que fuera más bien vertical, pues podemos cambiar los parámetros y convertimos en vez de en horizontal en vertical. Cambiamos el ancho por el alto y sería suficiente. Bueno, ahora vamos a empezar a ver el uso del programa. Muy sencillo. Lo primero que vamos a ver es que podemos cambiarle, por ejemplo, el fondo a la página. Podríamos utilizar un color predeterminado o bien incluirle una imagen que hayamos encontrado que nos parezca interesante. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con el color amarillo. Podemos cambiarle la estructura. Vamos a utilizar esta de momento a ver si nos cuadra y si no la cambiamos, que siempre se puede retocar. Luego vamos a incluir una imagen. Tener en cuenta cuando incluyáis imágenes que tienen que ser siempre con Creative Commons. Esto ya lo hemos explicado en otro vídeo y tenéis que seguir las instrucciones para conseguir imágenes Creative Commons. En este caso voy a insertar una imagen que tengo en mi ordenador. Lo habéis visto. Le damos a insertar, imagen, desde archivo. Y yo en mi ordenador tengo esta imagen que es Creative Commons. Bueno, pues la imagen luego funciona de una manera muy sencilla. Se puede hacer más grande, más pequeña, se puede rotar con el botón este verde que tenemos aquí en el superior. Podemos alocarla en el lugar donde consideremos oportuno. Bueno, pues yo la voy a poner en esta esquina. Si vemos que queremos ponerla en la esquina pero no nos da, parece que con O cuadra es muy sencillo. Hacemos zoom y nos vamos a ver el documento de forma más grande. Y podemos hacer las cosas de forma mucho más precisa, ¿verdad? Por ejemplo, ahí ya nos cuadra con el borde de la página. Luego, evidentemente, como cualquier otro documento, podemos insertar texto. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Insertamos cuadro de texto. Una vez que hacemos, marcamos donde queremos que aparezca el cuadro de texto. Y ponemos el texto que consideremos oportuno. Ese es el nombre de nuestro proyecto, ¿verdad? Las letras. La edición de las letras es igual que en cualquier editor de texto que estáis acostumbrados a ella. Buscáis la fuente que os gustaría utilizar. Por ejemplo, esta. El tamaño, el color, el subrayado, negrita, todo igual. Además, el cuadro de texto se puede rellenar de un color. Podría ser algo así. Bueno, cuando hacemos los cuadros de texto y los fondos y todo esto, tenemos que conseguir que haya una sintonía de colores y que no sea nada estridente. No exactamente como lo estoy haciendo yo ahora, porque lo estoy haciendo un poco, para que aprendáis, lo estoy haciendo un poco a voleo. Pero tenemos que conseguir que los colores del fondo y de las letras cuadren unas cosas con las otras y que tengan una sintonía. Bueno, básicamente las funciones de Publisher son estas. Insertar cuadros de texto, insertar imágenes y luego, bueno, tenemos muchísimas más herramientas, pero las más útiles, por decirlo de alguna manera para nosotros, van a ser estas. Luego, los cuadros de texto, pues también le podemos dar, podemos ponerle una línea en el contorno, podemos cambiar su grosor, sus características, podemos ponerle bordes decorativos que no suelen ser muy bonitos, pero bueno, alguno a lo mejor nos puede servir en un momento determinado. Le damos a aceptar y ya tenemos, bueno, pues veis que va cambiando. Se trata de ir trasteando y ver las utilidades. También podemos meter formas. También las formas, evidentemente, también se pueden cambiar todo lo que se quiera. El grosor de la línea, el color de la línea, podemos meter líneas, conectores, formas básicas, flechas, diagramas, muchas cosas. También tenemos aquí la galería de WordArt, por si queremos utilizar este tipo de tipografías. Bueno, vemos que las funcionalidades son diversas. Bueno, yo creo que para un uso inicial del trabajo nos llega, ¿de acuerdo? Recordad, Microsoft Publisher, lo tenéis en vuestros ordenadores y espero que su uso os sea de agrado. Venga, un abrazo.